Alpinito yo soy grande Paso a paso yo lo invento Y mi mundo yo lo creo Alpinito yo soy grande Arma tu mundo con los albijuguetes Lleva 10 tapas de alpinito más 1500 pesos A las tiendas identificadas con el anfiche de la promoción Y reclama 2 albijuguetes Alpina, alimenta tu vida